¡Woohoo! ¡Abrázame! ¡No me voy a sobrar! ¡Y pésame! ¡Y pésame! ¡Y pésame! ¡Contigo vien a sobrar! ¡Fuera tu marido! 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 que no lo vengas a la vida Tú te guardas Vamos a pasar a la tierra Tú te guardas Vamos a pasar a la tierra Tú te guardas Vamos a pasar a la tierra Tú te guardas Vamos a pasar a la tierra Con todo lo que quieres Si me sale la canción acá Borracha, unir arrepentido Es que no hay nadie como tú No sé qué hacer Estoy volviendo rojo, perdóname Pero un momento No apresures Que quiero sentir tu piel Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Que no te voy a soltar Y bésame, y bésame Y bésame, y bésame Sí Jajajajajaa Chicos 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 uur Así que eso se siente... LAMP! 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 Tú me tienes! Nosotros no vamos! Las manos de los híres! Las manos de lo híres! Las manos de los 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 híres! Por que eso no es ahí También me digan Yo soy el vecino Me sigo 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 Ok, hey, well I said Just make cross and soul Racka I said come Just make cross and soul Racka So 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 So